¡Suscríbete al canal! 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 nivel a todo lo que podamos. Y con respecto al entrenamiento, yo por ahora lo voy teniendo así, ¿vale? Todavía tengo muchos puntitos que gastar, pero como veis me estoy centrando sobre todo en algunas stats básicas, pero más en el tema de lo que vendría a ser la magia, porque hay que aprovechar ese pequeño bonus que tiene sobre el ataque, ¿vale? Pero ya sabéis que yo os dejo a conciencia y a vuestro propio gusto que lo entrenéis como bien nos dé la gana, porque ya hay muchísimos vídeos y consejos de cómo podemos entrenar a nuestros experts, así que os lo dejaré también en la cajita de descripción para que lo tengáis en cuenta en caso de que sea lo que estáis buscando. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.